Bueno, lo primero es el dar ayuda a las familias, lo estamos haciendo a toda la comunidad y estamos en contacto con las instancias federales para poder tener una solución de fondo y que estas situaciones lamentables, por un lado no se repitan, pero que sea una solución integral que tiene que ver, además de la seguridad de la vida de las personas, también con el cuidado del medio ambiente y se habrá de hacer las acciones que se tengan que hacer. Quiero resaltar la gran disposición de la empresa para que esto así suceda.